La Feria de Escritores y Artistas en el Palacio de Bellas Artes. El ministro de Educación, doctor Armando Jarr, declara abierta la feria en la noche del 17 de agosto. En ella tienen cabida todas las formas y expresiones artísticas de nuestro pueblo. Usted puede adquirir estos cuadros a precios de verdadera feria popular. Libros del pasado y del presente al alcance de todos. En el Hotel Habana Libre se inaugura el primer Congreso Nacional de Escritores y Artistas Cubanos. Nicolás Guillén, presidente del Comité Gestor, recuerda el asesinato de Federico García Lorca, el gran poeta español cuya memoria auspicia el Congreso. Vicentina Antuña, directora de Cultura, también usa de la palabra. El presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticos Torrado, resume el acto e indica el camino a nuestros escritores y artistas. Al pueblo hay que ir, y no digo descender, porque al pueblo se asciende y no se desciende. En aguas de la bahía habanera tiene lugar la última regada popular de este año. Se tensan los músculos de los remeros en una reñida competencia. El premio a conquistar lleva el nombre de Aracelio Iglesias, líder portuario asesinado por los servidores del imperialismo. en la maintenant. El premio a conquistar lleva el nombre de Araceli, Los pescadores de Fidel obtienen su quinto triunfo rompiendo un récord al hacer un tiempo de 6 minutos y 7 segundos El triunfo de los pescadores es un triunfo de nuestro pueblo En el Estadion del Cerro se inaugura el quinto campeonato mundial de béisbol juvenil Fidel se dispone a lanzar la primera bola Y ahí va El presidente de Ortizos hace de Ketcher El primer juego es entre México y Cuba Bento, segunda base de Cuba, anota la única carrera del juego Manolo Hurtado es el lanzador héroe de la jornada Los países de nuestra América se acercan Llega a Cuba una misión económica de Brasil presidida por el señor Mario Borges da Fonseca Un amplio intercambio comercial entre Cuba y Brasil será establecido Al mismo tiempo que se entrevistaban en Brasilia Janio Cuadros y el comandante Guevara Se iniciaban en La Habana las conversaciones que abren un nuevo horizonte de comprensión y solidaridad entre los países del continente En la Plaza Roja de Moscú el pueblo aclama al segundo cosmonauta comandante Germán Tito Que en la nave Vostok II dio más de 17 vueltas a la Tierra en 25 horas Y aterrizó felizmente en el lugar prefijado de la Unión Soviética En la tribuna del mausoleo de Lenin y Stalin está presente Nikita Khrushchev El comandante Tito y su esposa Tamara El comandante Tito y su esposa También saluda al pueblo el primer cosmonauta Yuri Kagari Los coordinadores provinciales de las organizaciones revolucionarias integradas Se reúnen en Pinar del Río para estudiar las tareas realizadas Y metas a cumplir en el Congreso de Alfabetización del próximo 30 de agosto Desde el punto más lejano donde llegó la invasión maseica Parte una caravana rumbo a Santa Clara A unirse con otra que viene de Oriente Para anunciar y coordinar las labores del Congreso Los trovadores brindan su musical aporte En el teatro Chaplin con la presencia del ministro de Educación Armando Hart Augusto Martínez Sánchez, ministro del Trabajo, Lázaro Peña, Jesús Soto Y el primer ministro comandante Fidel Castro Se celebra la plenaria obrera de Alfabetización Ha llegado, dice Fidel El momento de acudir a nuestra fuerza de reserva La clase obrera Y la clase obrera fiel a un acuerdo de la plenaria Paraliza el día 18 sus labores por una hora Y celebra asambleas para encontrar los analfabetos que haya en cada fábrica Y estimular el ingreso de los compañeros aptos En las brigadas de alfabetizadores populares A través de estas planillas En las que los obreros deben escribir una oración gramatical Se descubren los analfabetos Todo analfabeto tendrá alfabetizador Y todo alfabetizador tendrá analfabeto Este año cumpliremos la meta que nos hemos propuesto Todos a la batalla final contra el analfabetismo ¡Gracias!